Situación ridícula convertida en canción Me amanezco pensando como en cambiar de tradición Es una adicción, mi rutina me fascina Pero al mismo tiempo me está aburriendo Y no entiendo como, casi no como Pero como tomo y cuando fumo Se me nota demasiado que no escucho a ni uno Y el que es un malabar captar mi atención Si es que solo está conmigo, si es que sale mi canción Pero no, ni siquiera yo lo escribo pa' ti Me importa una mierda que tú no me escuchís No pretendo ser poético, mi rap no es simpático El niño bueno dentro mío está encerrado en el ático No enseño en me pistecares, parqué temático Mi sueño es encontrar un rap inédito y cuático Y es que en esto ando, es mi profesión Lo que vivo lo escribo y lo convierto en convicción Más que los años, más que la experiencia Mi rutina es la meina de la ciencia Y si llevo años no estoy por paciencia Nunca más me juzgues, no te llevo por apariencia No estés triste, solo para y pieza Mi asambleo de mi vida es mi demencia Mi rutina es la reina de la ciencia Nunca más me juzgues, no te llevas por apariencia Yo no quiero tu amistad, a mí me sobran hermanos Con esos flujos planos yo le gano, está la mano Mi flow, americano del sur Salí temprano del pantano, por suerte vi la luz Si quieres llámano, enfoca nuestro espíritu y vamos Por cielo, mar y tierra, como sea llegamos Tú solo cumples con tu parte, ese plato que acordamos Llevo el micro aberrante, mis paisanos llevan gramos Sea invierno o verano Estoy con mi hermano, bebiendo como germano Bañando nuestros órganos Pésimos ritmo de vida, ¿qué adoptamos? Si decimos buenos días en casa, cuando no entramos Dime, vida, ¿qué intentamos? A este paso que vamos, dime ¿Cuántos libros de reclamos ya llenamos? Mil veces connotamos, tanto como rebotamos En la escuela los educan y acá los maleducamos Más que los años, más que la experiencia Mi rutina es la reina de la ciencia Y si llevo años, no estoy por paciencia Nunca más me juzguen, no estoy por apariencia No estés triste, es solo para y piensa Mis empleos de mi vida en mi demencia Mi rutina es la reina de la ciencia Nunca más me juzguen, no estoy por apariencia Para mi mente no hay límite Para mi mente no hay límite Para mi mente no hay límite No, 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 no Gracias.